No hubo nunca una razón a murmurar de María No vivía con ilusión por el hombre la querida Pero la gente se lo ha inventado, sale con otro, viene otro Tanto la gente se lo ha fregonao, y hasta ya me ha inventado La gente, que viene la gente No hay nada condición, del que no habla frente a frente Ni un muro, ni un brazo, ni en la silla el tormento Ay, como con muerte mío, pero lo que yo va siendo No hay nada condición, del que no hablo 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 y de ti que me roba el mundo entero. Todos presumentes a mi lado, y en el dinero que va a pasar, maldita gente que me ha matado, y ahora te quieren resucitar. La gente, la gente. Quien es la gente, maldita la condición, del que hoy no habla frente a frente, ni ruido con la voz, ni en la brillar donde todo, ha ido como este brito, pero lo que yo más siento es, que tú te lo has creído. Mi vida pueden hablar, porque me es indiferente, para bien o para mal, Dios no me deja llegar, con lo que dice la gente. Con lo que dice la gente. ¡Gracias!